buenos días amigos de arriba mi gente feliz día y usted que todavía no sabe que va a cocinar este mediodía o con que va a sorprender en la cena a su amado esposo a su esposa o quiere ganarse el corazón del suegro pues ponga atención porque venimos con una buenísima receta de que se trata de unas escalopinas de cerdo así que vamos con los ingredientes de esta buenísima receta para las escalopinas de cerdo vamos a necesitar 4 onzas de cerdo 2 cucharadas de queso parmesano champiñones media cebolla una ramita de perejil pasta es de su elección puede ser una pasta larga una pasta corta y también vamos a necesitar sal pimienta vino blanco y un toque de crema bueno ya estamos aquí en la cocina lo primero que vamos a hacer mis queridos amigos vamos a comenzar a cortar la cebolla para saltearla vamos a saltear la cebolla y vamos a saltear junto con champiñones si queremos la podemos dejar así o si no pues la podemos picar finalmente vamos a precalentar el sartén precalentamos el sartén agregamos la cebolla por acá tenemos pues nuestro riquísimo filete o escalopina de cerdo y lo que vamos a hacer con escalopina ya está salpimentada lo que vamos a hacer en este momento simplemente es saltear la cebolla para luego agregar los champiñones agregamos los champiñones de manera vamos a agregar un toque de vino blanco también para resaltar el sabor de esta receta ya está el agua prácticamente caliente agregamos la pasta yo puedo utilizar otro tipo de pasta no solamente esta pasta puedo utilizar una pasta corta o utilizar de repente unas conchitas si usted quiere pueden utilizarse ñoquis que no es a base de harina tengo aquí a base si a base de harina pero harina de papa y la papa también procesada como tal porque ya tenemos acá la pasta la vamos a dejar alrededor de siete minutos para que se comience a cocinar vemos que ya prácticamente pues se está evaporando el alcohol y en este momento vamos a agregar el perejil finamente picado vamos a aplicar finalmente el perejil podemos agregar albahaca si usted quiere también las escaropinas no solamente las podemos hacer de cero sino que también las podemos hacer de ternera esa puede ser otra opción vemos que prácticamente ya pues nuestra nuestro vino ya se está reduciendo y está liberando todos sus sabores los champiñones yo quiero invitarlo a usted para que se una a la gran escuela de cocina que es garnis garnis la escuela internacional de cocina un pensión completamente diferente donde usted va a ver los diplomas de chef internacional y chef pastelero puede escoger cualquiera de los dos con amplias materias a ver vemos desde cada uno de los países vemos desde cada uno de los países mixología vemos un poco de pastelería y panadería y de todo lo que es referente a la gastronomía ahora bien tenemos tres media becas para todas las personas que les encanta la pastelería tres media becas para las personas amantes de la pastelería que es lo que tiene que hacer simplemente tiene que escribir a la página de garnis yo quiero mi media beca gracias a garnis gracias arriba a mi gente y empezar a participar usted en esta media beca así que recuerde ver el like a la página también puede seguirme a mí como chef Urias en facebook o también instagram como chef guion bajo Urias bueno prácticamente ya está nuestra receta nos vamos a una pausa y regresamos con más de la pizca del sabor acá en arriba mi gente